veamos la comparación de los viewers de los streamers en este caso de sprint roger juan guarnizos rivers mariana de varios 2022 contra 2024 y es que resulta ser que bueno este tweet que ha recibido 31 mil likes y el cual ha generado diversas opiniones pues se compara los viewers porque hace poco hicieron un directo jugando pico parque este juego en el que trabaja en equipo y hay que pasar o completar distintos niveles hace poco salió la segunda parte de ese juego pico par 2 así que hicieron un directo el cual estuvo bien no pero claro siempre por ahí sale el típico que le gusta comparar viewers pasados con antes pero los mismos pasados con los futuros y vamos a ver pues la comparación que hacen aquí no listo también hay que tener en cuenta una cosa es que también no van a ser este los números exactos no porque entiendo que le habrán tomado captura en un momento específico pero es un aproximado creemos en primer lugar a cuáquete con 51 mil de los 8 cuáquete fue el más visto 51 mil es un número bastante tocho yo recuerdo que estos números alcanzaba con él con el qsmp y ahora en el directo de ayer hubo 21 mil pues sigue siendo muy bueno de hecho sigue siendo el más alto de todos no vale sí yo creo que lo que hace especial a cuáquete es como que hace muy pocas veces directo entonces cuando hace un directo ya es como que más especial el siguiente es spring y también es uno de los más tochos 43 mil y aquí tenemos a spring con 19 mil pues igual lo mismo lo mismo luego le sigue roger con 1600 y ahora tiene 10 mil ese es mi streamer revelación pero pero le gano cry o sea no mames pero yo a un día de hoy a día de hoy a ver tampoco es que sea un robo no lo voy a decir como tal pero bro es que roger al final ha sido lo que se ha mantenido y crey qué pasó con crey chicos pero bueno ya está hecho chicos no vamos a debatir eso tenemos a juan guarnizo con 25 mil juan era de los más pochos pero bueno esto juan era muy pocho en 2020 2021 esto es 2022 así que nada juan con 25 mil y aquí tiene 8 mil juan también ha bajado mucho también ha bajado mucho juan luego tenemos a rivers con 13 mil ojo river se ha crecido bastante y aquí tenemos con 17 mil buen crecimiento de rivers muy buen crecimiento tenemos por aquí al mariana que creo que no aparece no no aparece el mariana no así se aparece ha perdido no sí sí pero que tenía 41 mil ya tenía 14 mil ari game bridge creo que no aparece 4 mil al logeo 5 mil no aparecen bueno misa sinfonía no tienen tantos porque misa este no hace muchos directos no entiendo que misa su punto fuerte es youtube no hay punto fuerte de misa siempre han así siempre ha sido los vídeos de youtube así que perfectamente entiendo por qué no está en la época no está entre los más altos no por más que misa es más conocido que es posiblemente que muchos de los que están aquí pero en youtube en youtube ahora bien este crecimiento lo hemos visto más el que ha crecido más ha sido roger pero bueno porque 2023 fue su mejor año y ya han pasado dos años desde entonces no aquí era el que menos tenía 2000 mil que bueno está muy bien pero a comparación de ahora bastante ha crecido por otra parte también rivers que bueno ha tenido un crecimiento los mejores también creo que la mujer streamer más top no sí 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 es la más top a mí o sea 17 mil cuando estamos en un mundo donde la mayoría de mujeres tienen que hacer directos a la homo grand o tienen que hacer directos de ese estilo ya sabes cómo para atraer público pero rivers se divierte entonces también es algo que entran puntos a su favor no pero los demás streamers han bajado porque bueno esos 2022 eran tiempos en los que todos estábamos en nuestras casas y es completamente entendible ahora bien vamos a ver algunas opiniones porque está costado como que un poquito pelea de fans aquí una persona sorprendida con el crecimiento de roger aquí no ponen la gente ese cuero de twitch es que creo que quedamos los desempleados buen aumento mucho crecimiento la pandemia la gente hasta la mitad de 2022 está más en casa si te das cuenta cuenta 2020 2021 tenían muchos más espectadores que los 22 ahora todo está la normalidad pues no ahí está roger por fin la gente por si se dio cuenta lo buen streamer y creador que es roger era la pandemia y bueno algunos ya tocan pasto por suerte la verdad últimamente los streamers aburren no hay ninguno que esté único en su contenido qué más la neta quien ve streams completos que hueva qué triste se ve la decadencia de viewers en twitch estamos creciendo como sociedad la gente crece trabaja baja obvio aprendieron a pensar y dejaron de ver twitch no puede ser e no cambia nada todos se fueron aquí qué tiempos aquellos antes de polémica después de polémica y con todo ya ni aria aparece ahí todo lo que subje baja efecto pic y llevan 2 años jugando twitch z z z z z z y bueno muchas opiniones Cayeron como moscas Decadencia del guarnizo Ahora vamos a ver los citados Es que la gente se cree que todos los que están en En Twitch Van a mantener los mismos números toda su vida Cuando no es así Y lo mismo pasa en Youtube Porque la gente Estamos realistas La gente que vea un guarnizo Va a ver un punto en el que se va a ir No La gente que vea Spring Va a haber un punto en el que se va a ir Y así No se van todos Y también llega gente nueva Pero todos se van No me engañan Lo mucho que han bajado los números Pero desde esta actualización Que parece más Instagram Reels Se entiende porque ya nadie ve Twitch Mucha gente dijo que los streams matrían a Youtube Falta de vicio Ya nadie ve a Streamers Tiene mucho que ver el hecho De la costumbre que muchísimos pedimos De ver streamers Porque poco a poco volvimos a nuestras vidas normales Y a tener menos tiempo para ver streams de 12 horas Completamente de acuerdo Coscu también comentando a esto Se ha hecho re viral esto Y ya está Que decadencia Y bueno ahí está chicos ¿Qué opinan ustedes de todo esto?